Hola, bienvenidos al curso de Machine Learning. Mi nombre es Alfredo Bolt y yo soy su profesor este semestre. En esta clase vamos a pasar a un nuevo tema, vamos a dejar atrás la regresión lineal, que sirve para predecir valores escalares, y ahora vamos a volver al problema de clasificación. En particular, en esta clase vamos a ver dos algoritmos. El primero es el perceptron, que es la base sobre la cual se construyen las redes neuronales. Y la regresión logística, que nos permite sobreponernos a un montón de desventajas que tiene el perceptron. Entonces, la clase de hoy se centra en torno a los clasificadores. El perceptron y la regresión logística son clasificadores. ¿Qué significa que es un clasificador? Que dado ciertas entradas, yo voy a tratar de predecir una categoría, un valor nominal o ordinal. Pero no un valor escalar, como por ejemplo la regresión. Entonces, un poco de historia del perceptron. El algoritmo del perceptron fue diseñado por Frank Rosenblatt en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. En sus inicios, este algoritmo estaba pensado para ser implementado directamente en una máquina, y no como en un software, como lo conocemos hoy normalmente. Hoy las redes neuronales no es una máquina particular que evalúa y entrena redes neuronales, sino que las redes neuronales es un algoritmo que está descrito en un software. En ciertas librerías, por ejemplo, TensorFlow, que te permite manejar redes neuronales en cualquier computador. Inicialmente estaban diseñados para que fuesen computadores específicos para hacer esto. Bueno, y la primera implementación, la primera máquina en donde se implementó el perceptron, fue una máquina llamada el Mark I perceptron. Y este Mark I perceptron es el primo primitivo de los sistemas de reconocimiento de imágenes modernos. Acá había una cámara con fotocélulas de sulfuro de cadmio de 20 por 20, 20 píxeles por 20 píxeles. O sea, 20 cuadros por 20 cuadros. O sea, lo que podía ser una imagen de hasta 400 píxeles. Hoy las pantallas normales que son Full HD son de 1920 por 1280. O sea, imagínense la cantidad de píxeles que tiene eso. Y la diferencia con el 20 por 20 que teníamos hace un poco más de 50 años, 60 años. Y esta era una tremenda máquina. Esta es una imagen de esta máquina del Mark I perceptron. Y todos los cables que se ven ahí, en la entrada, son las conexiones de los perceptrones. Los pesos. Perdón, los pesos estaban reflejados en esta parte, en la parte izquierda. Eran un montón de potenciómetros. Que yo, si lo giraba hacia allá, era más peso. Y si lo giraba hacia el otro lado, eran menos peso. Y vamos a ir viendo cómo usamos los mismos pesos que usamos para la regresión lineal. Aplicado el problema del perceptron, que es usado para la clasificación. Bueno, eso es un poco la historia del perceptron. Entonces, el perceptron es un algoritmo de clasificación lineal binaria. No es solo clasificación, tiene nombre y atellido. ¿Qué significa que es de clasificación y además que es binaria? Significa que este algoritmo es capaz de predecir una clase discreta con dos valores posibles. Clasificación, que es predecir una clase. Y binaria, significa que la clase tiene solo dos valores. O uno o el otro. Y lineal, porque utiliza un hiperplano lineal para separar los datos. Un hiperplano lineal es muy parecido a lo que vimos en la regresión lineal. En dos dimensiones, un hiperplano lineal es una línea, una recta, una curva. Sin embargo, en tres dimensiones, un hiperplano ya empieza a ser un manto, una superficie. Y así lo podemos extrapolar a muchas dimensiones más. Y entonces, por eso le llamamos un hiperplano. Entonces, vamos a utilizar un hiperplano de esta forma. Si se fijan bien, esta forma es bastante parecida a la de la regresión lineal. Tenemos un vector de pesos W por un vector de características X. Y la idea es que nosotros seamos capaces de separar los elementos de distintas clases a través de un hiperplano. En este caso es una línea. En este caso es una superficie. Entonces, esta superficie de acá me va a marcar el borde de decisión. Si yo estoy más allá de este borde, entonces significa que cualquier elemento de acá pertenece a esta clase. Y cualquier elemento de acá, para otro lado, pertenece a esta clase. Entonces vamos a ir viendo cómo entrenar. O sea, primero cuál es el algoritmo y después vamos a ver un ejemplo paso a paso de cómo se entrena un perceptron. Bueno, antes de empezar a detallar el algoritmo, es muy importante tener la idea que hay detrás del perceptron. El perceptron está inspirado en la neurona biológica, que es la neurona que tenemos todos en la cabeza. La neurona tiene ciertas partes. Tiene un núcleo aquí, tiene un montón de dendritas con las cuales captura o es estimulada por otras neuronas. Y según esos estímulos, se traduce a través de un núcleo, se traspasa a través de un axón y se transmiten datos a después otras neuronas. Ahora, un perceptron no es una red de neuronas. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos redes neuronales artificiales. Ahí vamos a tener un montón de neuronas conectadas en serie. El perceptron viene del modelo de una neurona aislada, de una neurona singular. Y el modelo matemático que hay detrás es que primero tenemos entradas para el perceptron. Entradas x1, x2, x3, que son similares a las entradas que reciben las dendritas. Segundo, tenemos pesos. A cada entrada le asignamos un peso y ese peso lo vamos a ir ajustando, tal cual como lo hicimos en la regresión lineal. Vamos adecuando estos pesos para obtener una mejor respuesta. Y estos pesos son parte de las dendritas también. Lo podríamos relacionar a eso. Aparte, tenemos un elemento muy importante que lo vamos a ver más adelante, que es el sesgo. Que es un peso que no está asociado a ninguna entrada y que es, bueno, en las ciencias sociales se le llama el intercepto. ¿Por qué? Porque es donde la curva corta el eje y, en el fondo, cuando x vale cero. En este caso no tenemos solo y contra x, pero sí tenemos el concepto de sesgo, que es cuánto yo voy a desplazar hacia un lado u otro la curva o el plano. No solo rotarlo en el eje, sino que yo lo puedo mover en distintas direcciones también. Después está la función de activación, que corresponde al núcleo. Esa función de activación lo que hace es recolectar estas entradas ponderadas por sus pesos. Y usa una función de activación para ver cuál va a ser finalmente la salida. Con esa función de activación nosotros podemos relacionar entradas con salidas. Y finalmente la salida tiene estos dos valores, menos uno o uno. Este es en el caso del perceptron. ¿Por qué? Por la función de salida, o sea, la función de activación particular que se usa en este caso. Entonces, bueno, el perceptron es distinto a una neurona artificial. Después vamos a ver cómo podemos pasar de un perceptron a una neurona artificial agregando un par de supuestos y cambiando la función de activación, cambiando la salida, etc. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, así que no les quiero adelantar más esto. Entonces, las funciones de activación, como les comentaba, es una función que toma la entrada total, que puede ser la suma, la multiplicación, como ustedes quieran, y produce una salida para el nodo dado a algún threshold, algún umbral. Y hay distintas funciones de activación. La que vamos a usar nosotros en el perceptron es esta, que es signo. O tal vez también se escribe así, sign. Después hay funciones de activación semilineales, funciones de activación sigmoideas, que esto lo vamos a ver en la regresión logística. Que viene un poco más adelante en la clase. Ahí vamos a usar la función de activación sigmoidea. Ahí les voy a explicar por qué se usa esa y no otra. Ahora, en el perceptron vamos a usar la función signo. En este caso, yo la tengo modificada. Bueno, es 1 o 0 o menos 1, como ustedes que le quieran poner. Son dos valores. En donde tengo un plano. Tengo un borde de decisión, que es este. Está dado por esta ecuación. Que es cuando WT por X es igual a 0. Y eso me va a dar una ecuación de la recta. Esa recta es la que me va a separar los datos de una clase de los datos de la otra clase. ¿Y cómo funciona esta función signo? Si se fijan acá, este es un dominio discontinuo. Si WT por X es mayor que 0, o sea esto, entonces el valor de Y va a ser 1. Que es esto, 1. Aquí estamos en 1. Y esto de acá es 0. Y 0 o menos 1, en el otro caso. O sea, si WT por X es menor que 0. O menor o igual que 0. A algunos los dos le tenemos que dar el igual. Y eso. Entonces con esa función, nosotros vamos a activar. Si es que llegamos a cierto umbral, vamos a decir que la predicción es 1. Y si no llegamos a ese umbral, vamos a decir que la predicción es 0. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo del perceptrón? Primero, tenemos que definir cuál es el objetivo. El objetivo del perceptrón, o sea, el objetivo del algoritmo, es entrenar un perceptrón para clasificar entradas correctamente en dos clases. Acuérdense que es una clasificación binaria. Y lo vamos a hacer iterando. Y en cada iteración vamos a ir ajustando los pesos y el sesgo. Ahí les voy a mostrar en el algoritmo cómo vamos a ir ajustando los pesos y el sesgo. Ahora, el problema que tiene el perceptrón, uno de los problemas que tiene el perceptrón, es que sólo funciona con datos que son linealmente separables. Cuando veamos el ejemplo, les voy a mostrar por qué. Bueno, ¿qué es linealmente separables? Este gráfico que están viendo acá, uy, se me pasó la raya para el otro lado. Este gráfico que están viendo acá, tiene datos linealmente separables. Acá tenemos una clase, y acá tenemos otra clase. ¿Qué significa que los datos sean linealmente separables? Significa que existe una ecuación de la recta de este formato, para dos valores, para dos dimensiones. Si es que son tres dimensiones, tenemos un x3 también. Pero para dos dimensiones que sean linealmente separables, significa que yo puedo tirar una línea que separe exactamente todas las clases. Que separe todos los elementos de una clase, versus todos los elementos de otra clase. ¿Cuál es un dataset que es no linealmente separable? Este de acá. Si se fijan, acá tenemos clase positiva, clase negativa, pero aquí no podemos separar entre positivo y negativo usando una sola línea. No podemos, no existe una sola línea que separe esto bien. Yo podría decir, por ejemplo, así. Y acá me quedan los positivos a este lado, y el positivo al otro lado. Pero acá me están sobrando estos positivos. Entonces, en este caso, los datos no son linealmente separables, y en este caso, el algoritmo del perceptron nunca va a converger. Va a seguir iterando hasta el infinito. Otra cosa que es importante es cómo relacionar la ecuación de la recta, que es esta, que va a separar mis dos clases, con el vector de pesos W. Y es importante saber que el vector W siempre es perpendicular al hiperplano. Al hiperplano este hiperplano. Esta es la ecuación de la recta. Ya tenemos W1 por X1, W2 por X2, y W0, que es el sesgo. Igual a 0, significa que este es mi borde de decisión. Si yo despejo X2, me da esto. Entonces, si yo veo en el fondo qué está pasando con estas dos magnitudes, W1, W2, y W0, W2, me doy cuenta de que el W forma un ángulo de 90 grados con la ecuación de la recta que implementa esos W, esos pesos. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración para más adelante. Entonces, finalmente, el algoritmo. ¿Cómo se entrena un perceptron? Primero, tenemos un set de datos D, en donde hay N datos, muchos, y tenemos la clase, y tenemos un vector de características para cada ejemplo I. Entonces, paso 1. Elegimos aleatoriamente un dato de este set de datos. Ahora, aleatoriamente no está bien dicho, pero sirve para la explicación, y después les voy a decir por qué no es el set de datos. no es completamente aleatorio. Ya, pero imagínense que elegimos un dato, cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la función de activación para hacer una predicción. Acuérdense de que I es la función signo de WT X. Para hacer mi predicción, este gorrito acá es una predicción, yo tengo que ajustar esa función, multiplicar el vector de pesos W por el vector de características de ese dato, el dato K. Entonces, predecimos la clase, usamos la función de activación, multiplicamos W por X y eso nos va a dar un valor que puede ser 1 o puede ser 0 o menos 1, depende de cómo lo quisieran interpretar. ¿Qué hacemos? Primero, vemos si es que la clase que predejimos, que es esta, calza con el dato original, que es el que está acá. Si estos dos son iguales, entonces no actualizamos nada, no hacemos nada y seguimos en la siguiente iteración. En este caso está todo bien. pero si la predicción es distinta a lo que yo esperaba, que es esto lo que yo esperaba y esta es mi predicción, entonces vamos a tener que actualizar el W. Y en esto está la naturaleza iterativa que yo les decía hace un par de diapositivas en donde les dije que los pesos se iban ajustando iterativamente. Entonces, si mi predicción Y gorro K es distinto al dato real que es IK, entonces voy a actualizar W con esta fórmula. Entonces, esto sería un W de un T más 1 y este un W de un tiempo T. O sea, el siguiente W es igual al W anterior más Rho por el valor que yo esperaba, o sea, claro, la clase verdadera por el vector de características. Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? Rho es la tasa de aprendizaje que tiene un valor entre 0 y 1 y eso me va a decir qué tanto me voy a mover dentro de este vector W. Si este es 1 entonces yo le voy a sumar y restar todo esto. Si la tasa de aprendizaje es 0,01 entonces el impacto de este Y y el X va a ser mucho menor sobre el W. B. Entonces Rho es la tasa de aprendizaje que tanto yo me quiero mover de un punto a otro si estoy dispuesto a moverme mucho me voy acá si estoy dispuesto a moverme poco me voy más hacia el 0 y así el Y es la clase que yo esperaba que puede ser menos 1 o 1 y es básicamente el signo del cambio si a W yo le voy a restar algo o le voy a sumar algo porque este Y puede ser más 1 bueno en este caso sería menos 1 y puede ser también más 1 en ese caso le voy a sumar algo a W y X es el vector de características que es el que determina la magnitud del cambio si X es muy grande entonces el efecto que va a haber sobre W va a ser más grande también ahora esto se puede compensar con Rho si yo tengo una tasa de aprendizaje baja entonces no importa que tan grande sea X los cambios que hagan en el W también van a ser bajos entonces es una manera de limitar la la magnitud de los pasos es un poco similar a cuando hablábamos de gradiente descendiente de la clase pasada en donde el tamaño del paso que yo estaba dando también se puede se puede contener con una tasa de aprendizaje bueno actualizamos ese W terminamos el paso 2 actualizamos el W y simplemente repetimos este mismo procedimiento hasta que el set de datos completo esté bien clasificado obviamente esta inicialización la hacemos solo una vez entonces aquí repetimos y volvemos acá con el nuevo W T más 1 que sería este o sea actualizamos el W y después damos la vuelta y seguimos ahora ¿por qué hay un problema con la elección aleatoria de los datos? aquí yo les había dicho arriba de que esta aleatoriamente no era realmente aleatoriamente semi aleatoriamente en el fondo lo que se quiere decir con esto es que tenemos que hacer pasar todos los datos por este algoritmo ¿ya? da lo mismo en qué orden ¿ya? por eso yo no les pongo por ejemplo para cada uno de los datos bueno sí les podría haber puesto podríamos decirlo así para todo K menor o igual a N que es este N de acá elegimos esto ¿qué pasa si es completamente aleatorio? yo puedo seleccionar muchas veces el mismo dato y puede que haya datos que nunca seleccione ese es el gran problema de hacerlo completamente aleatorio ¿ya? ahora si nosotros hacemos una pasada por todos los datos puede que lleguemos a un perceptrón distinto a que si hacemos una pasada en otro orden ¿por qué? porque las actualizaciones no van ocurriendo en la misma medida ni en la misma magnitud ni en el mismo momento ahora dentro de esta clasificación nosotros podemos encontrar muchas curvas que tal vez satisfacen la misma restricción que es separar linealmente dos clases ¿ya? por eso que este perceptrón va a converger en algún momento pero no tiene una solución única en la mayoría de los casos ahora si es que queremos clasificar un set de datos en dos clases tampoco nos importa si es que obtenemos todas las soluciones a nosotros nos basta con obtener una entonces por ese lado no hay ningún problema sobre en qué orden se hacen los puntos para entrenar al perceptrón porque al final lo único que nos interesa es obtener una ecuación una ecuación de hiperplano que pueda separar los datos nos da lo mismo si es que los separa un poquito más arriba o un poquito más abajo mientras los separe entonces ahora vamos a ver un ejemplo supongamos que tenemos este gráfico que vemos a la derecha aquí en donde tenemos varios puntos con distintas clases tenemos una clase positiva una clase positiva acá una clase positiva acá tenemos esos tres puntos y aparte tenemos otra clase que es este circulito que son estos tres de acá entonces vamos a empezar primero con un valor inicial para rho que vamos a decir la tasa de aprendizaje es 0,2 y w lo vamos a inicializar en este valor w también lo podríamos inicializar así o lo podríamos inicializar así lo podemos inicializar de cualquier manera la idea es que mientras los datos sean linealmente separables el perceptron siempre va a encontrar la separación lineal mientras exista entonces tenemos ese w y tenemos este rho ahora como sabemos bueno este w si se fijan tiene esta parte de acá es el sesgo que es w 0 que es donde la línea corta el eje si se fijan en 0 su coordenada 1 la segunda coordenada corresponde a x1 y la tercera corresponde a x2 entonces en x1 tiene un valor de 1 y en x2 tiene un valor de 0,5 y si se fijan el vector llega a ese punto ahora nosotros sabemos que el vector es perpendicular a la ecuación de la recta entonces esta ecuación de la recta ya deberíamos saber cómo se ve cómo se ve simplemente hacemos la igualdad a 0 w0 o sea 0 es igual a w0 más w1 por x1 más w2 por x2 despejamos y llegamos a que x2 es igual a menos 2 x1 bueno reemplazamos los valores de w con los valores que hay acá estos tres valores que es 0 1 y 0,5 y despejando la ecuación llegamos a x2 es igual a menos 2 x1 que es justamente la pendiente de esta ecuación que es esta entonces con eso ya podemos ya sabemos graficar dado un vector de pesos w ya podemos graficar el borde de decisión que marca el perceptron entonces fíjense de que hay un montón de cosas que están mal clasificadas acá si separamos todo acá tenemos dos círculos y un más a un lado y al otro lado tenemos dos más y un círculo entonces el perceptron la primera pregunta que se hace es ¿están todos los puntos bien clasificados? la respuesta es no entonces vamos a elegir un punto y vamos a empezar a iterar entonces imaginen que tienen este punto que está encerrado en un círculo rojo donde la clase el valor de la clase es i igual más 1 entonces todos los puntos que están simbolizados por un círculo i va a valer menos 1 entonces queremos saber si este punto de acá es mayor que w transpuesto por x o es menor que w transpuesto por x con eso vamos a saber si tiene que estar al lado de allá o si tiene que estar al lado de acá acuérdense que en esta recta w transpuesto por x es igual a 0 entonces si es que tenemos un valor de w transpuesto por x mayor que 0 va a ir para allá y si es menor que 0 va a ir para allá entonces calculamos cuánto vale w transpuesto por x que es eso reemplazamos los valores w0 es 0 w1 es 1 x1 también es 1 fíjense que este punto x que estamos viendo acá tiene coordenadas 1,1 por eso que aquí hay esas coordenadas entonces 0,5 que es w2 por 1 que es w2 y eso es igual a 1,5 1,5 es mayor que 0 por lo tanto la predicción es que y es más 1 acuérdense de que y la predicción es igual a la función signo de wtx entonces 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 si wt es mayor que 0 entonces la predicción es más 1 si wt es menor que 0 entonces la predicción es menos 1 en este caso nos da que es 1,5 por lo tanto la clase a predecir es más 1 entonces comparamos la predicción que hicimos que es más 1 es exactamente igual a la clase verdadera que es esta por lo tanto la clasificación es correcta y no hacemos ningún cambio en w2 ya iteración 1 estamos bien entonces ahora tenemos este punto que queremos clasificar este punto equivale a x1 vale 2 y x2 vale menos 2 entonces x es 2 coma menos 2 y esto se ve reflejado aquí ya la clase real de ese punto es menos 1 y vamos a ver cuánto me da la predicción de w traspuesto por x así que vamos a ver si es mayor que 0 o menor que 0 entonces aquí simplemente reemplazamos w0 vale 0 después ese w1 por x1 que es 1 por 2 y 0.5 por menos 2 que es w3 o sea w2 por x2 y eso vale 1 ese 1 es mayor que 0 por lo tanto mi predicción es que i debiese ser de la clase más 1 sin embargo esto no es correcto ya vimos que i realmente valía menos 1 entonces tenemos que ajustar w ¿cómo ajustamos w? para ajustar w tenemos que usar esta ecuación pero con cada uno de los elementos de w acuérdense que w tiene tres elementos w0 w1 y w2 en este caso entonces para cada uno de estos w 0 1 y 2 vamos a hacer una actualización entonces w0 primero w0 es igual al w0 anterior que en este caso era 0 más rho que es 0 2 por la clase real que es ik acuérdense de que la clase real es menos 1 entonces multiplicamos por menos 1 y por xk ahora ¿por qué este xk es 1? porque x0 siempre es 1 ¿para qué? cuando yo bueno esto yo creo que quedó claro en la relación lineal pero voy a aprovechar de repasarlo cuando yo tengo un w t x igual a 0 fíjense en esta ecuación fíjense que acá no existe un x0 el x0 siempre es 1 ¿por qué? para que el w0 no esté ponderado por nada y sea el sesgo entonces w0 va a ser el sesgo por eso x0 siempre es 1 entonces tenemos el sesgo y el peso de cada una de las dos variables por eso en este caso para w0 multiplicamos decimos que el x es un 1 pero esto lo vamos a hacer solamente para w0 para ningún otro w vamos a hacerlo entonces tenemos w0 que vale 0,2 multiplicamos 0 más 0,2 por menos 1 por 1 es menos 0,2 w1 entonces vale w1 que era lo que valía antes que era 1 fíjense que vale 1 más el mismo 0,2 que es rho por la clase que la clase real que es menos 1 por 2 y aquí esto es x1 ¿ya? esto es x1 y el resultado de eso da 0,6 finalmente w2 lo vamos a sacar del w2 anterior que es 0,5 más 0,2 por el y que es el menos 1 por el x2 que es menos 2 y eso da un total de 0,9 entonces ahora tenemos un nuevo w que es el w t más 1 por decirlo así que es igual a menos 0,2 0,6 y 0,9 ¿ya? y con ese w nuestra recta obviamente va a cambiar vamos a ver cómo cambia entonces pasamos a una siguiente iteración en esta iteración tenemos este punto acá que es el punto menos 1 y menos 1,5 ¿ya? que es este punto que tenemos acá entonces aquí queremos ver cómo vamos a clasificar ese punto al evaluar el valor de w traspuesto por x usando por supuesto ese x y nos da el siguiente resultado tenemos w0 más w1 por x1 más w2 por x2 y eso me da un total de menos 2,15 y ese menos 2,15 es menor que 0 por lo tanto mi predicción es que la clase es menos 1 efectivamente la clase era menos 1 por lo tanto es una clasificación correcta y no hay ningún cambio en w ahora vamos a pasar a otro punto que es este que está acá que es el punto x menos 2 coma 1 que es este que está aquí y vamos a evaluar nuevamente cuánto es w traspuesto por x usando este x y este w que no cambió desde el paso anterior a este porque clasificamos correctamente y nos da el siguiente valor menos 0,2 que es w0 más w1 por x1 más w2 por x2 y eso me da un total de menos 0,5 el cual es menor que 0 por lo tanto mi predicción es que la clase es menos 1 sin embargo estamos equivocados porque la clase era más 1 no lo estamos clasificando bien entonces vamos a tener que ajustar w al igual que hace un par de pasos atrás w0 w1 y w2 se actualizan por separado ya tenemos w0 más rho por la clase verdadera que es más 1 por el x0 acuérdense que el x0 siempre vale 1 siempre acá mostramos el x1 y el x2 pero el x0 siempre vale 1 w1 vale w1 anterior más el rho que es 0,2 más la clase verdadera que es más 1 más x1 y ese tiene un valor de 0,2 el anterior daba 0 ya teníamos menos 2 más 0,2 por 1 por 1 es menos 2 más 0,2 o sea menos 0,2 más 0,2 eso es igual a 0 bueno para w1 nos da 0,2 para w2 tomamos el doble de dado anterior que es 0,9 más 0,2 que es el rho por más 1 que es la clase real por el x2 y eso me da 1,1 y tengo con eso mi nuevo vector que es 0,2 y 1,1 y ese vector me va a cambiar esta recta la va a cambiar de dirección en algún sentido para poder clasificar bien este punto entonces ahora tenemos este nuevo w si se fijan el vector w cambió y la ecuación de la recta también y seleccionamos este punto que está acá que tiene una clase real más 1 y vamos a ver que nos dice nuestra predicción de w transpuesto por x en este caso nos da w0 igual 0 w1 por x1 w2 por x2 y eso es igual a menos 0,25 por lo tanto la predicción es que y es de la clase menos 1 sin embargo eso no calza con la verdad porque y es más 1 entonces vamos a tener que ajustar w y el w lo ajustamos exactamente igual que la vez pasada w0 nos va a quedar el w0 anterior que es 0 más 0.2 por la clase real la clase real ojo no la estimación sino que la clase real por el x0 que es siempre 1 y eso me da un total de 0,2 w1 es el w1 anterior que es 0,2 más 0,2 por que es el ro más por más 1 que es la clase por 1,5 que es el x1 este es x1 y eso es un total de 0,5 y para w2 tenemos el w anterior que es 1.1 más ro por la clase por x2 en donde x2 es este y nos da un valor de 1 entonces nuestro nuevo w va a tener la forma 0,2 0,5 y 1 y pasamos a ese nuevo w si se fijan la ecuación de la recta cambió ahora tiene también 90 grados con el nuevo vector w y si se fijan ahora ya están todas las instancias bien clasificadas tengo las 3 positivas al lado en donde w t x es mayor que 0 y todas las negativas están en el lado en donde w traspuesto por x es menor que 0 entonces en ese momento el perceptrón deja de iterar entonces como ya les había comentado este w t x igual a 0 corresponde a el borde de decisión y se transforma en la ecuación de la recta con esta fórmula que ya la habíamos visto en un par de diapositivas atrás que se deriva de simplemente igualar esto a 0 y despejar x2 si reemplazamos aquí w1 w2 y w0 entonces vamos a llegar a estos valores ya tenemos el w final en donde está todo bien clasificado y esto se reduce a la ecuación de la recta esta voy a borrar un poquito aquí ahí entonces terminamos esta es la ecuación de la recta que separa un área de la otra que separa mis clasificaciones y que actúa como borde de decisión cualquier cosa que esté más allá de esta línea va a ser de una clase y cualquier cosa que esté más allá va a ser de otra clase y esto es simplemente wtx igual a 0 eso entonces esa es la el perceptron el perceptron logra entrenar correctamente todos los datos termino de iterar ahora qué pasaría si es que yo siguiese tuviendo datos aquí por ejemplo tuviera un un círculo aquí o tuviese un positivo acá qué es lo que pasaría llego a este punto encuentro esto de nuevo y mi perceptron trataría de modificarse de nuevo así para poder clasificar este correctamente pero ahí pierdo este entonces después en algún momento cuando me vuelva a tocar este mi ecuación va a volver a bajar acá y entonces por eso el perceptron se mantiene constantemente saltando entre puntos porque no es capaz de separarlos por eso que es muy importante saber si los datos son linealmente separables antes de empezar a entrenar un perceptron porque si no el perceptron no va a converger nunca entonces eso con respecto a perceptrones ahora vamos a hacer unos ejercicios más bien conceptuales en EFINIS y seguimos a continuación con la regresión logística a continuación a continuación Gracias.